La menstruación puede variar cada mes, presentando color, consistencia y olores distintos, pero por lo general la regla suele ser de un tono rojo brillante, textura ligera o espesa y libre de viscosidades. ¿Es normal que salgan coágulos de sangre en la regla? Si tú eres una de ellas, en este vídeo de Onsalus podrás encontrar la respuesta, ya que esta característica suele preocupar a las mujeres que la sufren. Causas de los coágulos en la regla Hay muchas mujeres que se sorprenden al encontrar coágulos en la regla y lo cierto es que este hallazgo es más frecuente de lo que se cree. Para entender por qué la regla se solidifica de esta manera, es necesario comprender que la sangre de todo nuestro organismo tiende a coagularse como mecanismo de defensa para evitar hemorragias o pérdidas excesivas de fluido a través de algunas heridas. En vista de que el cuerpo de la mujer necesita que la regla sea fluida y ligera, libre de coágulos, para que pueda ser expulsada fácilmente, el útero segrega anticoagulante natural para impedir que la sangre se cuaje. Sin embargo, cuando la mujer presenta periodos abundantes, el anticoagulante no es suficiente para impedir la solidificación de tanto fluido y se comienzan a encontrar coágulos en la regla. ¿Son normales estos coágulos? Sí, pero hasta cierto punto. En la mayoría de los casos, los coágulos en la sangre no representan ningún riesgo para la salud. Sin embargo, algunas veces pueden ser señal importante de cambios en el cuerpo de la mujer e incluso un signo de alguna enfermedad del aparato reproductor femenino. Lo normal es que los coágulos en la regla midan entre 5 milímetros y 4 centímetros. Suelen ser más abundantes por la mañana debido a que la sangre se coagula con más facilidad durante el descanso nocturno y, por lo general, son de color rojo oscuro, ya que cuando hay mucha sangre acumulada en las paredes del útero, el fluido se torna pesado y espeso. Los coágulos son normales en la regla de mujeres con períodos muy largos y abundantes y cualquier característica diferente a las mencionadas anteriormente deben ser consultadas con el médico. Los coágulos en la regla no deben ser una descripción frecuente de la menstruación, por lo tanto, si se presentan todos los meses y de forma abundante, son un motivo importante para visitar al ginecólogo. Son muchas las enfermedades o cambios en el cuerpo femenino que están asociados a la formación de coágulos en la regla. Y hasta aquí este nuevo vídeo de Onsalus. Si necesitas más información sobre el tema, la podrás encontrar en el link al artículo principal de la descripción. No dudes en dejar un comentario si tienes cualquier duda o sugerencia y dale al like y a suscribir para seguir aprendiendo con nosotros. ¡Hasta la próxima!